Música Normalmente yo no celebro el día de mi cumpleaños Y hace más o menos 8 años que no estoy en Perú para celebrarlo con mi familia Normalmente no me gusta, a todo lo contrario que estoy haciendo ahora No me gustaba No me gustó no ser centro de atención, que la gente se salude por algo que sucedió Porque digamos filosóficamente nacer sucede, no es que tú tampoco lo quieras Y siempre quise o prometí a mí mismo tener una experiencia nueva Por cada cumpleaños que tenga, ya sea hace unos años Así que siempre trato de estar en un lugar nuevo, aprendiendo cosas nuevas Como lo de ayer Que dicho sea de paso yo les expliqué lo que sucedió Cumpleaños psicodélicos, bastante interesante, diferente Y el día de hoy vamos a comenzar la exploración de este pueblito llamado Pai Estamos en un lugar super super hippie Es un pueblo al norte de Tailandia que tiene no más de 100.000 habitantes Que a la gente o a las turistas les agrada por ser un lugar super tranquilo, relajado Tiene un río bastante tranquilo, la atmósfera del lugar atrae mucho turista Pero un turista diferente, aparte que le gusta la fiesta, que hay fiesta también Es un turista que quiere venir a relajar, a conectarse con la naturaleza, se podría decir de esa manera Es bastante hippie el concepto de este lugar Primero mostrarles la casita Que es una casa bastante simple No sé cómo se me hace material, puede ser paja Este es todo mi cuarto Es una cabañita Muy bonita Está en el medio de un jardín gigante Que afuera lo pueden ver Lleno de palmeras, lleno de verde Al costado hay un río Y esto es muy básico, muy bonito Ahí te ponen la computadora, un ventilador Y sí, se duerme muy bien Lo que sí te tienes que dar cuenta Que aquí hay muchos mosquitos Así que te ponen esta net para los mosquitos Que ayer me peleé para entrar ahí Porque no me di cuenta por dónde estaba la entrada Pero es muy básico Y es muy barato también Nos cuesta 150 watts Que son 15 soles Que son 4 dólares y medio más o menos Y es una habitación privada prácticamente Es muy barato en el norte de Tailandia Es muy barato La comida es muy rica La gente es muy amable ¿Ya estás? Ya Y ya como ya me estás esperando para salir Antes de hacer absolutamente todo lo que tenemos que hacer Tenemos que comer Vamos a hacer eso hoy día Vamos a hacer eso hoy día Ok, la idea del día de hoy Aparte de esta comprobación me da rara Sí, es ir a 3 lugares en Pai Vamos a turismo el día de hoy Vamos a ir al cañón de Pai Que es muy famoso también Al Big Buda que está cerquita de acá Y vamos a ir al otro que era Hay unas lagunas mentales Al puente Hay un puente de bambú Que está bien bonito Al costado de San Rosales Son 3 lugares Que vamos a ir Se lo voy a mostrar rápidamente Porque mañana vamos a volver a Chiang Mai Muy temprano Así que vamos a comer Ok, el calor está un poquito exagerado Pero es otro que es hermoso Y hasta de flor Así que vamos a ir primero Al Buda Blanco Creo, sí Bro, está gigante Súper cerca de la ciudad Aparte del centro de Pai Está este Budita Blanco Que tienes que subir Lamentablemente Bastantes escalones Y nosotros no estamos Con un estado físico apropiado Para subirlos Pero las vistas de aquí Yo creo que Si no te gusta el tema religioso Ni los Budas También puedes venir Por las vistas de aquí Porque tienes una vista Increíble de todo Tan cerca Tan cerca Tan lejos Es gigante, eh O sea, el día está bastante bonito Para turistear Pero no para subir escaleras Pues Para estar en moto Casi me carico Bueno, haciendo una pequeña investigación En internet No hay un antecedente Claro, histórico De este Buda Que fue construido Recientemente Hace no tiene más de 5 años De construcción Normalmente en la cultura O en la religión tailandesa Que es budista Siempre construyen Budas Porque es una manera De tenerlo O en lugares cerca A la ciudad Porque es una manera De rendirle homenaje O darle honores A la deidad budista Entonces Y significa que Lo han construido En la parte Una de las partes más altas Es la montaña de aquí Porque siempre dicen Que la religión O el Buda Va a estar por encima De todos los seres humanos Y eso es algo que aprendí Hablando con un monje En un templo Y se los comparto En este momento Para que ustedes sepan también Interesante de parada Ahora vamos a seguir Con el viaje A No sé exactamente Dónde vamos a ir ¡Suscríbete! No lo pueden encontrar En Google Maps Así que no tengo Que siquiera ponerle La dirección Porque es súper fácil Y a todos los lados Donde estamos yendo Aparentemente Hay que subir escaleras Así que lo mejor Es que el día anterior No hagan lo que hicimos Nosotros Tengan un día limpio Y puro Para que puedan Esa arañota ¿Qué? Esa Esa Su telearaño Está en realidad Los árboles Si se cae en la cabeza De alguien Debe ser Es el cañón De parada Me voy a tomar una foto Ahí Que no es recomendable Para nadie Miren donde estoy Así que Me voy de aquí Porque No es tan segurito Estar Haciendo cosas Aquí Vamos a cubrirles un rato Vamos a que pare Dale Dale Que buen soy A ver Que busca refugio Analizando el terreno Analizando la estructura De este cañón Es que el terreno Es medio arcilloso Y con lluvia Está que se pone Bastante resbaloso La entrada Tiene como Diferentes piernas O brazos De lo que puedes caminar Donde estoy caminando Por ejemplo Y estamos yendo A otra parte del cañón Parece Y así Hay otra pierna Para allá También que tenemos Que volver En la parte principal Para seguir explorando Esta partecita Del cañón No hay cartelitos Ni nada Es como caminas Y lo que más me preocupa Es que estamos bajando La subida Va a ser complicada Y ya comenzaba a llover Ya No, y también Yo tengo el temor De que salgan Bichos por ahí Aparte la lluvia Me complica Porque tengo sandalias Miren En algunas partes Tienes casi que escalar Ahí Por aquí Y ir hasta arriba Acá tienes que Como bajarte Tienes que Bueno Vamos a intentarlo Súper resbaloso Ahorita con la lluvia Y no sé Si voy a Sobrevivir Lo que sí Va a terminar Súper manchada En las manos Ya como Ya no quiso venir Así que Este explorador Con sandalias Y el peor equipo Para hacer esto Está yendo a explorar La otra parte No es tan difícil Es cortito Pero la cosa Es que no te resbales No cantemos victoria Porque todavía El terreno está Está bastante húmedo Ok Ya estamos a salvo Me parece Estamos Se siente Seguridad Estabilidad Confianza Henry Y ahora sí Todavía falta subir Esta partecita de acá Creo que subir Para ahorita Es más fácil Que bajar Pero veamos Porque todo está Húmedo Y lleno de barro Ya Logramos Ok Nunca te ha pasado Eso Que cuando Justo el lugar Donde no vas Y alguien fue Y te dice Hola Juan ¿Te has perdido La mejor parte de viaje? Ya pues Acaba de pasar Ahorita esa parte Bueno Valió bastante la pena Las vistas de acá Ya entendí más o menos Lo que es un cañón Es como Claro Lo que dijo Como es un huevo gigante Con paredes gigantes Como estas Y el terreno Lo que yo Me he dado cuenta Es que en los tres lugares Que he ido A cañones En Chiang Mai Aquí Y en el Gran Cañón En Estados Unidos El terreno siempre es arcilloso Y tipo ladrillo El color naranja Estoy muy cerca De mi precipicio Muy cerca El acantilado Está interesante la verdad Como No esperaba que un lugar Un lugar así Estuviera tan cerca de Pai No lo voy a hacer ahorita Pero para llegar A muchos lugares así Tienes que pasar por caminitos Que están Al borde De esto Así que Si vienen Si vienen para acá Traten de venir con zapatillas No con sandalias Yo no sabía que era así Exactamente Por eso viene con sandalias Y Es con lluvia Es peor todavía Pero normalmente Yo creo que deberían Tres zapatillas Para digamos Disfrutar más Y poder caminar mejor En ese tipo de terrenos Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora vamos a seguir Saliendo Saliendo Llegamos El camino no es tan fácil Así que Ojo al ojo Ahí Y con lluvia Con lluvia Está bastante Bastante Trequiñuelo Tramposo Yo creo que Bueno yo he visto Mucha gente Igualita Que por primera vez Está manejado Y está acá Así que no creo Que tengan problema De venir en moto Pero si Tienen que tener cuidado Y traigan zapatillas Sería lo mejor Porque Sandalias No creo que funcione Muy bien Con todo el barro Que existe por acá Realmente estamos caminando Sobre el puentecito De bambú Que lo más interesante Yo creo que es El material Con lo que está hecho Que es bambú Obviamente Y como lo han tejido Y como lo habrán hecho También Porque va por Casi dos kilómetros Un kilómetro va Así que ha tenido Un terrible trabajo Aquí todo el mundo Y lo interesante Y bonito De este lugar Es que estás Alrededor de Terrazas Arroz Y montañas verdes Que hacen que todo El paisaje sea impresionante Vale la pena Vale la pena Venerse acá Miren como trabajan Las terrazas de arroz Esa máquina Yo supongo Que la van a tener Unos 3 o 2 años Recién Antes hacían eso Todo con búfalos Miren Es una terraza de arroz Precioso Es una filipina Espero que algún día Vayan ustedes Familia Porque es uno De mis países favoritos Aquí en Asia Ahí todavía Labran la tierra Con búfalo Es bastante interesante Verlo Porque es una técnica Ancestral Milenaria Que la puedes ver Todavía en estos tiempos Y es muy difícil Encontrarla Así que yo Cada vez que pasaba Por terrazas de arroz En Filipinas Para ver Cómo labraran La tierra con búfalo Es impresionante Y esto Esto lo que es Esto también Es increíble Todavía no es época De cosecha Creo que época De cosecha Es noviembre O diciembre Pero ver Cómo hacen los pisos De arroz Para trabajar Es bastante bonito Y también Ese es el arroz Que lo hacen como moños Y lo comienzan a plantar así En esta parte del lago Y tienen su sistema de canales Que pueden ver ahí Cómo cae el agüita De un piso para el otro Y así sucesivamente Hasta el final Y así se agua Absolutamente Todo el terreno Ahí está ya como Interesante Este es el lugar Miren Aquí pueden ver Todavía que no han puesto No han plantado El arroz todavía Está en la primera etapa Ahí están trabajando Ya Con las máquinas Y aquí Ya está Plantado Vean la diferencia Entre uno y otro Aquí se pone un verde Espectacular Cuando comienza A cosechar todo esto A florecer El arroz Y aquí todavía está Parece Criadero de cerditos Aquí Justo comienza a llover Llegamos a la casita Ahí Tu casco Se acabó la aventurilla Con la que no lleva tanto Ya saben Denle Me gusta al video Si les gustó Apreten ese botón Suscribir Porque me ayudan mucho Si se suscriben Y sean felices Coman perdices Y traten de viajar Lo más que puedan Así puedan viajar Dentro de su ciudad Dentro de su país Al país vecino Traten de viajar Conocer otras culturas Conocer otras realidades Eso los va a llevar Muy lejos Un avión también Los llevó muy lejos Bueno Se me tiene